vamos a ver que tal amigos buenas tardes es para mi un placer estar en una grabacion visitando un amigo Alexander el nos va a compartir como el elabora esta hermosa comida esta deliciosa comida podemos decir como es el nombre de esta comida? es el nombre machuca machuca que es de nuestra cultura nariz donde la hemos comido desde pequeño es una comida deliciosa si te insto si la quieres probar también busca nosotros los garífonos somos los que hacemos somos los que nos hacemos para disfrutar es una comida típica de nosotros donde nuestros ancestros nuestras familias nuestras madres pues que lo hicieron entonces ahora en nuestra niñez lo disfrutamos en estos tiempos al final en una comida que es muy genial es muy genial invité a una familia para que vengan a probar un tiempo con nosotros pasar un tiempo en familiar para que también proben esta linda linda machuca que es esto se cocina se hace chancoseado y después luego se prepara se machuca la sopa la sopa está por acá la sopa está por acá preparando preparándose y se está preparándose ya es delicioso hay camarones pescados aquí está la sopa sopa con sopa de coco no y algunos listeados hay también aquí están los caracoles de aquí de este lado que ya se van a poner allí y están los los camarones es una comida como una como un maristeado no es algo algo delicioso vamos a disfrutar en este momento gracias a Dios y gracias a Dios por cada familia que van a venir a disfrutar con nosotros en este día y gracias y que Dios me los bendiga ok mi amigo gracias por esas palabras y esa explicación para toda la gente que va a poder ver este video ella es la esposa de él que es la que está elaborando estos alimentos hola él le manda un saludo a ella saludito voy hasta la sopa está preparando esta deliciosa comida como la pueden ver a ella y ellos nos han invitado a que vengamos a disfrutar con ellos y comer verdad esta esta comida también podemos ver a sus niños están disfrutando de un pedazo de pizza y les damos un saludo y a todos aquellos que van a poder ver este video lo vamos a estar compartiendo ahí en el video en el canal perdón de Pescadores sin Frontera porque esto es relacionado con marisco y para que ustedes nos puedan seguir ahí en Youtube y en Facebook y vamos a ver cómo se sigue elaborando esta deliciosa sopa llamada machuca por ahí atrás viene ya mi hermano Giovanni que él va a estar con nosotros también aquí y vamos a estar grabando más así que saludos a toda la gente ok gente aquí nuevamente les presento a Giovanni Giovanni como lo estás trabajando que vamos a comer ahorita en esta tarde? felices y contentos estamos aquí con unos amigos que nos invitaron a comer este 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 machuca machuca si y estamos muy contentos aquí saludos para todos los que van a ver este video y vamos a disfrutar estos platos miren y más puro marisco ahí lo pueden ver y aquí les muestro también esto es la machuca que ellos han elaborado con mucho esfuerzo se lo he presentado para los que no lo conocen y como dijo en el video es una comida típica garipuna exquisita y ahí están los platos y ahí están los platos pues esto lleva pescado caracol y camarones y camarones y ahí están ellos nuevamente son los que han elaborado la sopa saludos para ya estamos juntos de disfrutar especialmente garipuna y estamos por disfrutar y espero disfrutar también ustedes con nosotros queriendo pero gracias 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 y aquí estamos aquí estamos gracias a cada uno de ellos por venir y poder disfrutar de este hermoso plato acá aquí estamos a diferentes colores pero nosotros una sola familia así es y lo hicieron disfrutar un poco de esto y aquí están disfrutando de lo que se llama casabe casabe tenemos acá también también instrumento garipuna con lo cual lo cual todo acá están experimentando todo lo que se llama cultura garipuna y especialmente estoy sumamente agradecido con cada uno de ellos por este espacio y bye bye y que Dios me los bendiga así es mi gente gracias seguimos aquí nosotros vamos a disfrutar y les vamos a estar mandando el video porque ustedes lo puedan ver pero nosotros no queremos perdernos de disfrutar este quesito plato de machuca hasta luego mi gente hasta luego mi gente